Bueno, lo primero, gracias por supuesto al Instituto por la invitación para participar en el control excentricity, que siempre es un placer para mí. Saludo por supuesto a todas las personas que estén conectadas, también a mi compañero de mesa, José Manuel, compañero de mesa virtual, ¿no? Y como decía, voy rápido para no quitar mucho tiempo. Básicamente lo que quería era dar pinceladas sobre impactos del COVID-19 sobre la transformación digital, ¿no? Sobre la que luego probablemente iremos hablando. Mi objetivo será, pues, bueno, complementar, afianzar algunas cosas que ya se han dicho por los ponentes anteriores y si es posible, pues añadir algún dato matiz adicional, ¿no? Que pueda ser interesante. Para eso me voy a basar en dos fuentes de información, fundamentalmente. Una es, y que he recibido en las últimas semanas, una de ellas es un estudio que realiza KPMG con la participación de CEOs a nivel internacional y que se realizó posteriormente a la pandemia. Bueno, se hizo de hecho dos estudios. Uno en enero y viendo la que se nos venía encima en febrero y marzo se repitió en julio y agosto, ¿no? Para sobre todo capturar tendencias y conclusiones sobre lo que nos podíamos, lo que podía suceder, ¿no? En la pospandemia. Y además, pues, adicionalmente añadiremos algunas cuestiones adicionales ya centrando mucho el tiro sobre las estrategias y los impactos que está tenido sobre la transformación digital. Bueno, si tengo tiempo y si no lo dejaremos para el debate, pues, incluso podríamos concluir sobre retos para que todo esto supone para el trabajo del controller, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya hablando de las opiniones de los CEOs. En este sentido, comparto, pues, con vosotros algunas ideas muy rápidamente. Fijaros que aquí, básicamente, lo que quedaron como conclusiones, aquí hay mucha información, pero vamos a centrar el tiro en tres cosas. Una, salvaguardar el talento es considerada la prioridad principal para los CEOs en esta época pospandemia, ¿no? Fijaros con todas las cosas de las que vamos a empezar a hablar, pues, el talento y cómo mantenerlo, incluso captar talento nuevo que se va a requerir, parece ser una de las prioridades de los CEOs. Adicionalmente, todos ellos reconocen de forma mayoritaria, como segunda conclusión, que el 80% nos dicen que la pandemia ha acelerado la transformación digital y que, de hecho, la pandemia ha acelerado. Luego lo veremos, lo que se dice es que en tres, cuatro meses, al final hemos avanzado lo que normalmente hubiéramos tardado, pues, tres, cuatro años, ¿no? Con lo cual, pues, el avance ha sido muy significativo. Y luego un dato adicional, si nos vamos ya a la tercera columna, y hablando de la cadena de suministro, que ya, pues, ya los ponentes anteriores lo han ido comentando, ¿no? Pues, probablemente es uno de los, si hacemos un análisis de la cadena de valor de una compañía, pues, probablemente sería el área en la que claramente, pues, más impactos han producido. Por ejemplo, el 67% de los CEOs lo que nos dicen es que están cambiando su estrategia relacionada con la cadena de suministro, ¿no? Y con el objetivo de ser más ágiles para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Vamos a desgranar brevemente algunos de los datos anteriores. Aquí lo que se está mostrando es la confianza que tienen, bueno, el nivel de confianza que tienen los CEOs en el crecimiento mundial. Siempre comparando lo que opinaban en enero 2020 con lo que opinaban en julio, bueno, creo que es agosto 2020, ¿no? Y fijaros que si vamos de izquierda a derecha, lo que nos dicen es que desde un punto de expectativa de crecimiento de la economía mundial, aquí lo que nos están diciendo es que aproximadamente el 32% de ellos tienen menor nivel de confianza de lo que tenían en el mes de enero. Bueno, aún así no parece tampoco una cifra especialmente negativa, ¿no? Sin embargo, si lo que hacen es mirarse solamente hacia su país, hacia su sector o hacia su empresa, el menor nivel de confianza cae de manera importante, ¿no? Pasando a ser el 29% solamente hablando del crecimiento a nivel nacional en su país, el 23% en su sector o el 17% a nivel de su empresa. Evidentemente, estas son estadísticas internacionales, ¿no? Y me dije, bueno, creo que en este estudio también participó España sin duda, pero bueno, es verdad que luego país a país estos datos habrá que barajarlos y verlos de otra manera, ¿no? Si vemos algún dato adicional, los CEOs, lo decíamos antes, se ha producido 3-4 años de progreso en el ámbito de la transformación digital y solamente han transcurrido 3-4 meses. De hecho, hay un consenso bastante elevado en este tema, ¿no? O sea, un 75% de los participantes, pues lo que venía a decir es que el progreso se ha acelerado, de hecho, de forma muy importante en cuestión de meses, ¿no? Fijaros, un 75% o un porcentaje muy elevado. Si analizamos cuáles son los objetivos que perseguían, ¿no? Cuáles son las razones por las que, decíamos antes, están cambiando o los CEOs consideran que tienen que cambiar su estrategia en relación a la cadena de suministro, pues aquí veis ordenado un poco cuáles son las razones que motivan ese cambio. En primer lugar, por supuesto, ganar agilidad a la hora de dar respuesta a los cambios en las necesidades de los clientes. En segundo lugar, ser más sólidos en el caso de un desastre natural. En tercer lugar, por presión de los clientes y las comunidades para acercar la producción a casa. Luego hablaremos un poquito más de este tema, ¿no? Yo creo que se ha comentado también el cómo la globalización parece que pierde fuerza frente al nacionalismo, ¿no? En cuarto lugar, reducir la exposición a riesgos de la cadena de suministro. Bueno, y algunos que tienen ya porcentajes menores. Vamos a avanzar un poquito. Algo más sobre, entrando ya más en concreto en la transformación digital, algún data adicional. Aquí lo que estamos recogiendo es, fundamentalmente, cuáles son los problemas relacionados con el COVID-19 que tienen mayor prioridad para las organizaciones, ¿no? Y aquí entramos ya más en opiniones no solamente de CEO, sino realmente de directores financieros, ¿no? Y lo que nos dicen es que, claro, evidentemente su primera prioridad o el problema al que le da mayor prioridad, evidentemente, es la pérdida de ingresos. En segundo lugar, la exposición a riesgos de seguridad. Yo creo que ya habló, no sé si fue Mauro, pero habló de la ciberseguridad. En tercer lugar, retrasos o problemas en la cadena de suministro. Y a mí me parece muy interesante que se vea que la posición que ocupa la reducción de costes pasa a estar en sexto lugar. Que en algunos casos podríamos pensar incluso que estuviera al inicio y fijaros que está en el sexto. Lo que sí que parece haber bastante consenso es que, y así lo muestra este estudio de Forrester, ¿no? Que se hizo en nombre encargado por KPMG y también bastante reciente, en el que se indica que las organizaciones lo que buscan, lógicamente, es acercarse cada vez más y responder a, y dar una, o tener, o ser capaces, ¿no?, de facilitar a sus clientes una experiencia perfecta, ¿no? Esto lo que hace es que se hayan puesto en marcha muchas iniciativas de transformación digital y lo interesante y una de las conclusiones que aquí se pone de manifiesto es que un 46% de esas estrategias, iniciativas, etcétera, se han puesto en marcha para, vamos a llamarlo así, y solucionar cuestiones en el corto plazo, mientras que en un 54% ya están pensando en el largo plazo. O sea que se va a aprovechar lo que está ocurriendo para pensar en lo que nos va a venir de cara al futuro, ¿no? El COVID-19 acelera los presupuestos en transformación y, sorprendentemente, muchas organizaciones ven una oportunidad en esto para crear un nuevo modelo operativo. Fijaros que al final lo que nos transmiten los CEOs y CCOs es que, aparte ya de, como veíamos antes, solucionar una necesidad, bueno, pues clave en el corto plazo, esto se convierte en algo mucho más estratégico e incluso lo que piensan es en cómo esto puede afectar a su modelo operativo de nueva generación, lo podríamos llamar incluso, de cara pensando en los próximos años, ¿no? Y ya casi concluyendo, aquí, bueno, ponemos un poco un orden de magnitud o vamos categorizando cuáles son las principales iniciativas digitales que están en la agenda de las organizaciones, ¿no? Y un poco, pues aquí las hemos hecho como un ranking, vamos a llamarlo así. El primer lugar, pues lo ocupa el añadir nuevas capacidades digitales a productos y servicios existentes. En segundo lugar, tener un modelo de negocio digital. En tercer lugar, la construcción de nuevos productos y servicios digitales. En cuarto, la construcción de plataformas digitales, sobre todo pensando en sistemas orientados a la experiencia de cliente, a mejorar la experiencia de cliente. Y por último, la automatización de procesos. También me parece interesante esta reflexión porque automatización de procesos en, no sé, podríamos haber incluso pensado que pudiera estar en el ranking, pues casi en una posición número uno o dos, ¿no? Y ya concluyendo, ¿cuáles son las principales tecnologías que se han puesto en marcha? Aparece cuando hablamos de transformación digital. Pues es cierto que es de tecnología, pero no solamente hablamos de tecnología. Si bien, si ponemos el foco en este punto, pues dos tecnologías que aglutinan luego dentro de las mismas, pues diferentes soluciones, ¿no? Pero son las que claramente han tenido más éxito o se espera incluso que tengan más éxito, ¿no? Por un lado, las tecnologías colaborativas para impulsar la transformación digital. Y en segundo lugar, casi con un 80% de respuestas obtenidas, las tecnologías basadas en cloud, ¿no? Que parece ser que por aquí, pues es por donde van las principales tendencias. Y ya concluyo con esto, Juan. A ver, y esto al final, pues supondrá una serie de retos para el controller, ¿no? Bueno, pues aquí hemos tratado de resumirlos. Bueno, yo creo que ya lo han hablado también los ponentes anteriores, ¿no? De qué es lo que se espera de los controles o qué cosas son las más necesarias. Aquí hemos incluido seis puntos que parecen ser relevantes, ¿no? Bajo mi opinión. El primero de ellos, el controller, tiene que impulsar las nuevas tecnologías. Tiene que pensar en automatizar al máximo para mejorar la velocidad. Bueno, ya se ha comentado, ¿no? La necesidad de tener información en tiempo real incluso. Gestionar y monetizar los datos. Convertir toda la información en conocimiento. Ejercer de estratega. Tener un rol de liderazgo en todo este proceso de transformación digital. Y sobre todo pensando en dónde vamos a poder crear valor en este nuevo escenario que tenemos por delante. Adaptarse rápidamente a los negocios en evolución y a las necesidades del cliente interno. Se habla ya del concepto de everything as a service, ¿no? Claramente. Y por último, pues adquirir nuevas habilidades y capacidades, ¿no? Gestionando activamente el talento para desarrollar nuevas formas de trabajo. Y aquí, pues, concluye mi exposición, Juan.